Mundo Leopardo Mundo Leopardo Arrancamos esta previa válida por la fecha número 16 Entre Leopardos Todo lo que debes saber antes del partido Lo encuentras acá en Mundo Leopardo Bienvenidos al enfrentamiento entre Leopardos Y el equipo del puerto petrolero Mundo Leopardo Noticias del conjunto de Alianza Petrolera Pues digamos que las noticias para el conjunto aliancista Digamos pueden ser positivas con respecto a lo que le espera Alianza Petrolera tiene en este momento 5 derrotas 4 empates y 6 victorias para 22 puntos Y la posición número 8 en la casilla Ya el tema del descenso pues Digamos que se sale por momento de esa conversación Ya pudo superar Esos momentos difíciles El conjunto aliancista Y ya espera O se fija Prácticamente en lo que puede ser la clasificación Nuevamente y en buscar Un certamen internacional Por el tema reclasificación El topo rentería viene de una dolencia Sin embargo será titular Todo indica frente al conjunto Leopardo Y algunos jugadores que tienen buen momento Para enfrentar al conjunto Atlético Bucaramanga Son las principales novedades noticiosas Con respecto al conjunto de Alianza Petrolera El equipo del puerto petrolero Que espera tener una buena presentación Ante Leopardo en su casa Ya venimos Primero vamos a este pequeño break A estos pequeños anuncios Recomendados para todos ustedes A través de nuestra plataforma Mundo Leopardo Ya venimos con más información Si quieres navegar con la mejor tecnología No lo pienses más Ven a Móviles García Móviles García Celulares y accesorios Móviles García El rojo auténtico de primera Móviles García Todo en tecnología Pa' que ya repacas juegues Y navegues todo el día Lo número uno En celulares y accesorios Móviles García Hola, mi nombre es Evan Contreras Y le voy a presentar mi marca Calero Sport Rompiendo límites de calidad Uniformes deportivos Dotaciones empresariales deportivas Implementos deportivos Servicio de sublimación digital Estamos en la carrera once Número doce N cuarenta y nueve Barrio Kennedy Al norte de la ciudad bonita de Colombia Te esperamos para buscar el mejor diseño Y seguir rompiendo límites de calidad Llámenos al teléfono trescientos siete treinta y uno veintinueve ochenta y nueve O al tres diez seis setenta y ocho treinta y cinco sesenta y nueve Pedidos a nivel nacional Calero Sport Los espero En Mejía Producciones Ya está listo nuestro catálogo de servicios para este año Innovamos cada día más Los mejores precios en paquetes fotográficos Para graduaciones en las instituciones educativas Agenda tu cita al tres dieciocho cinco noventa ochenta y uno veinticinco O al tres diecisiete siete treinta y uno veintiuno veinte Súper recomendadísimas Hacen un excelente trabajo Llámenos Mejía Producciones Profesionales De alta calidad Mundo Leopardo Venimos de una vez con información por parte del conjunto atlético Ucramanga Las últimas noticias Novedades El tema de Manuel Sager presentó una contusión en rodilla derecha Y al parecer Su actividad deportiva Para regreso es aproximadamente de tres semanas Recordemos que Tiene una contusión en rodilla derecha Que ocasionó una delaminación superficial del cartílago subcontral A nivel del condilo femoral externo Sin compromiso al parecer para tener en cuenta Algún tipo de cirugía Pero sí Digamos con un Con un tiempo de espera interesante para su plena recuperación Jeffers Omena Actualmente con diagnóstico de esguince grado uno De ligamento colateral medial de la rodilla derecha Con un tiempo estimado de siete a diez días El resto del equipo pues Se recuperó Ya Bucaramanga puede contar con Diego Chávez Ya Bucaramanga va a poder contar si lo estima conveniente con Víctor Mejía Y algunas y algunas novedades interesantes Lo de Santiago Jiménez que vuelve también ya está apto Pero seguramente para que tomen ritmo de competencia y demás Pues el equipo o el profe El técnico en ese momento encargado Va a tener las posibilidades de tomarse su tiempo Las noticias por parte del conjunto Leopardo Mundo Leopardo Atención esta será la posible nómina del conjunto Alianza Petrolera para enfrentar al conjunto Leopardo Carlos Junior Mosquera en la portería Leo Saldaña El eterno Leo Saldaña que pasó por acá por el conjunto Leopardo Luciano Espina, Pedro Franco Y Efraín Navarro Hombre Efraín Navarro Efraín Navarro De acá de la ciudad lo tuvieron acá Y es figura en Alianza Petrolera Ay Dios mío Santiago Orozco, Roy Sercolpa en la primera línea de volantes Segunda línea para Edwin Torres Este Edwin Torres es un excelente jugador Sebastián Acosta y Jesús Muñoz en el frente de ataque Andrés El Topo Rentería será el delantero del conjunto De la capital petrolera de Colombia Ya venimos con la nómina del conjunto Leopardo A nombre de Verdura Javier López Información al 318-641-01-85 Centro Abastos Bodega 4, módulo 51 O Bodega 10, módulo 72 Verdura Javier López Apoyando el fútbol aficionado En el departamento de Santander Supérate entrenando Entrenamientos personalizados Enfatizamos en pérdida de peso Acondicionamiento físico Y orientación hacia diferentes disciplinas deportivas Mejoramos tu calidad de vida Servicio a domicilio desde los 4 años Informes en el 317-660-1051 Y el 315-578-1641 Lo único imposible es aquello que no se intenta Súperate entrenando Rehabilitarte fisioterapia Terapia física ortopédica y traumatológica Terapia física pre y post quirúrgica Terapia física para deportistas amateur y profesional Rehabilitación en parálisis facial Lesiones deportivas Lesiones de ligamento cruzado Traumas, tendinitis y mucho más Aparta tu cita al 656-9352 O al 310-271-2539 No dejes que tu dolor defina tu calidad de vida Carolina Saavedra, fisioterapeuta Rehabilitarte Mundo Leopardo Venimos con la nómina del conjunto atlético Bucaramanga El Leopardo, así formará el conjunto Leopardo Para enfrentar a la alianza petrolera Posible nómina, ¿no? Posible nómina Ya si el técnico a última hora decide algo diferente Pues aquí intentamos dar la posible nómina Basados en lo que hizo durante la semana En la nómina que paró en la práctica En fin Pero sujetos también a que él haga un cambio a última hora James Aguirre en la portería Por el sector derecho Estará nuevamente el pelado Bayron Duarte De buenas presentaciones, por favor Este muchacho es muy bueno Este chico es bueno Hay que llevarlo Hay que asegurarlo de una vez No que vaya a pasar lo de Efraín Navarro Ojo, hay que creer más en lo nuestro Los de Frensas Centrales Francisco Pacho Rodríguez En compañía de Carlos Senado Y por el otro sector estará David Gómez Tres volantes en primera línea Se prevé que va a utilizar el conjunto Leopardo Ellos son Juan David Rodríguez Estará también por allí Zárate Alair Zárate Y todo indica Que estará Víctor Mejía O Víctor Mejía O Diego Chávez Más adelante Generando ideas ofensivas Javier Reina Por un costado Seguramente irá John Emerson Córdoba Y en el frente de ataque Estará el jugador Misael Martínez Posible nómina Del conjunto Leopardo Mundo Leopardo A todos ustedes Muchas gracias Por estar siempre atentos A todos nuestros contenidos Por estar siempre pendientes De lo que hacemos Periodísticamente hablando Con el conjunto atlético Bucaramanga Si bien es cierto El equipo No brinda todavía Seguridades Para estar en el grupo De los ocho Pues también hay que decir Que Se espera Un 20-24 Ojalá Que los directivos Del Bucaramanga Con buenas sensaciones Con buenos nombres En la plantilla profesional Y Y esperemos Que termine el campeonato Vamos a ver Quedan cuatro fechas Vamos a ver Está difícil el tema Eso sí Hay que decirlo Está difícil el tema Pero No imposible Vamos a ver Lo último que se pierde Es la esperanza Y la esperanza Y la fe Pues está Siempre En el conjunto Leopardo Nos veremos Después del partido Gane Pierda o empate En nuestro habitual Análisis Con ustedes Los hinchas Del conjunto Leopardo Y nuestro Facebook Volvemos A realizar el análisis Los dos anteriores No los hicimos Porque teníamos Compromisos ya Adquiridos Con nuestra plataforma Chao chao Bendiciones Recuerden que ustedes Y yo hacemos parte De una gran familia Llamada Mundo Leopardo Dios me lo bendiga Y nos volveremos a encontrar En el próximo contenido Bendiciones Bendiciones Vivo 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 Vivo